Aprendemos y enseñamos con estudio e investigación rigurosos en busca de la verdad, construyendo a partir de nuestras experiencias y aportando valor a nuestro desarrollo integral, a la institución y la sociedad. ¿Te has preguntado qué hay en el espacio? Desde los comienzos de nuestra humanidad, todos hemos mirado al cielo y queremos saber qué hay más allá. ¿Qué hay en otros planetas? ¿Cómo se formó el universo? Y esas preguntas nos inspiran. Nos inspiran a aprender, a conocer, a investigar. Es por esto que nos apasionamos por el aprendizaje. Aprendemos y enseñamos con estudio e investigaciones rigurosas en busca de la verdad, construyendo a partir de nuestras experiencias y aportando valor a nuestro desarrollo integral, a la institución y a la sociedad. Queremos ver el asombro que nos despierta mirar el cielo. Estaremos contando cómo David y Santiago de la Facultad de Educación inspiran a aprender, enseñar y vivir la ciencia. Creo que nadie sabía que era tal vez la primera vez que yo incluso iba a ver por un telescopio. Entonces, efectivamente, era la luna lo que están observando. Y yo cuando puse el ojo, lo primero que uno se da cuenta es que brilla mucho, porque alcanza a encandilar. Entonces, cuando el ojo se acostumbra unos segundos, se ven los cráteres y es un momento como muy especial. Es realmente, uno no se imagina que la luna se pueda ver así. A mí la vida docente, me encanta ser docente universitario, me apasiona tremendamente. No te imaginas cuánto es lo que me hace despertarme todos los días con gusto, con ganas. Y no importa si ha sido un día difícil, si estoy cansado, si estoy con dolor de cabeza. O sea, yo llego al salón de clase y para mí el salón de clase me transforma. A mí me cambia todo. Es como entrar a un lugar de mucho respeto, de mucho cariño, de mucho gusto. Y yo trato de transmitirle eso a mis estudiantes. Porque precisamente ese conocimiento y esa pasión por el aprendizaje se da también desde el ejemplo. Entonces, si yo llego al salón de clase y se aburrido, como que no quiero la cosa, pues eso seguramente también se habrá evidenciado en las acciones que tomen mis estudiantes. Entonces, yo procuro siempre como transmitirle esa buena vibración permanentemente, esa buena actitud, porque enseñar y comunicar la ciencia, comunicar esos aprendizajes es algo extraordinario que considero yo personalmente. Es algo que como especie, como humanos, nos hace diferentes y nos hace únicos. Yo creo que cuando uno aprende algo, cuando uno se toma el tiempo de aprender algo que no es tan común, lo primero que uno quiere es compartirlo. Entonces, los festivales son una gran oportunidad para eso. Nosotros compartimos lo que sabemos y disfrutamos viendo que las personas disfrutan justamente lo que nosotros les enseñamos. Entonces, yo creo que eso es lo más significativo. Actualmente estoy trabajando con el profesor David Tobar en diferentes iniciativas para seguir divulgando la ciencia, para seguir aprendiendo y para seguir aportando a la sociedad con lo que nos interesa desde la licenciatura en ciencias naturales, que es la alfabetización científica crítica de la sociedad, que tomamos como excusa la astronomía para llevar y promover el pensamiento científico en las personas del común de todas las edades, desde niños pequeños hasta adultos mayores. Es eso lo que nos permite la licenciatura en ciencias naturales, aportar a la sociedad desde procesos de educación científica y alfabetización que les sirven a las personas independientemente de a qué se dediquen. A lo largo de todos estos años siempre hemos procurado con los estudiantes como resaltar esa pasión por el aprendizaje, ese gusto por el conocimiento, el poder interactuar con diferentes personas, diferentes públicos. El impacto tangible que tiene la facultad de educación se puede trazar en dos líneas. La formación que estamos recibiendo nosotros como estudiantes profesionales de la educación en ciencias, en el caso de la licenciatura en ciencias naturales, que se pueden desempeñar en muchos ámbitos, tanto científicos como pedagógicos. Y además en los espacios que nos permite abrir y que nos permite generar, como los festivales, las charlas, las ferias de ciencia, eso impacta a través de sus estudiantes en la comunidad, en la sociedad, en Sabana Centro, que es donde nos interesa generar pensamiento científico, habilidades de observación, de formulación de preguntas, y es donde creemos que está el trabajo fuerte y más rico. El tema de la pasión por el aprendizaje es algo, en primer lugar, que por sí como seres humanos creo que lo tenemos, pero es una pasión que se va desarrollando. Es una pasión que se va desarrollando muy fuertemente cuando uno es estudiante universitario, y después se dedica por su vocación a trabajar en este campo de la docencia universitaria, pues mucho más. Es decir, es algo que se va como ejercitando, es algo que uno ya lo tenga ganado. Pero creo que a todos nos pasa, creo que a todos nos pasa, independiente de si hemos tenido muy buenas experiencias o no tan buenas experiencias educativas, a todos en algún momento hemos sentido que estamos con compañeros, con un profesor en un salón, en un laboratorio, y ese tema de verdad es que nos interesaría saber mucho más de eso. Entonces, esa curiosidad cultivada creo que es la que va produciendo esa pasión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.